La comisaria europea de interior, Ilva Johansson, amenaza con proponer restricciones de visados contra aquellos países terceros que no cooperen con la Unión Europea en la readmisión de sus nacionales. Lo dijo durante una videoconferencia de ministros de interior donde se debatió la dimensión externa de la política migratoria europea. Los ministros hablaron sobre cómo mejorar la cooperación con terceros países para acelerar los retornos y las readmisiones de los migrantes que no tienen derecho a pedir protección internacional en la Unión Europea. Y es que según un informe reciente de Bruselas que evalúa la situación de 39 países, solo uno de cada tres migrantes en situación irregular en la Unión Europea pudo ser devuelto a su país de procedencia en 2019.